Aquí va Chester Chetos en misión, preparando un estirón, pues para alcanzar mis Chetos, vigilo su centro de producción. Y hay que irse preparando, pues aunque los Chetos se estén cuidando, por ello voy volando. Soy foromo, pero con Chetos me desenfreno. Chetos, ¿sabora qué? Soy más que eso. Chetos.